En la mañana de este lunes, los ocho regidores electos de oposición mantuvieron una reunión de trabajo en la que dieron continuidad a diversos temas relacionados con la integración del próximo ayuntamiento que entrará en funciones el 10 de octubre. Los regidores electos de oposición analizaron a detalle los perfiles que se requieren para la integración de las comisiones al interior del ayuntamiento, así como los perfiles óptimos que se deberán de buscar para buscar las diferencias posiciones de gabinete en la próxima administración municipal. Los ediles de oposición que conformarán el ayuntamiento 2018-2021 reconocieron la importancia de lograr una administración plural, profesional y con una amplia participación de miembros de la sociedad civil. Se comprometieron a vigilar que cada una de las posiciones de gabinete sean ocupadas por personas cuya capacidad y honorabilidad garanticen el correcto desarrollo de la administración en favor de los celayenses. En la reunión del día de hoy, se avanzó en la construcción de una agenda común que privilegie el interés superior de la ciudadanía, así como en una visión conjunta de lo que deberá ser el próximo ayuntamiento y la próxima administración municipal. Finalmente, los ocho regidores electos de oposición se comprometieron a ser un factor que facilite el acercamiento del gobierno con la sociedad civil para lograr una administración sensible a las necesidades de los celayenses y orientada a la solución de los grandes problemas que han crecido en la ciudad. A la reunión del trabajo, asistieron los regidores electos independientes, María de la Salud García Rodríguez, Mauricio Hernández Mendoza y Mónica Delgado Delgado. Los regidores electos de Morena, Uriel Agustín Pineda Soto, Bárbara Varela Rosales y Gerardo Sierra Ríos. Así como los regidores electos del PRI, Ezequiel Mancera Martínez y del Partido Verde, Juan Carlos Olivero Sánchez. Informo para Vía Noticias, Jonathan Díaz.